FIFA ha evolucionado y tenido transformaciones importantes. Ya lo vimos cambiar de motor gráfico, implementar un modo historia e incluso llevar la magia de FIFA Street a la serie principal. Son novedades que los fans han agradecido, pero su creación ha significado que los entusiastas del modo carrera quedaron relegados a segundo plano. Como consecuencia, en los últimos años este modo se ha sentido como más de lo mismo. EA quiere cambiar esto en FIFA 21, por eso implementó cambios prometedores para un modo que se sentía estancado. Hace poco tuvimos la oportunidad de probar la beta para experimentarlos y creemos que podría ser el mejor modo carrera de FIFA en muchísimos años. ¿Por qué? Aquí te lo decimos. La revolución del modo carrera es posible gracias a cambios importantes. Primero, tenemos que modifico la forma en la que funcionan los entrenamientos y el desarrollo de futbolistas. La otra es un poco menos importante, pero es una nueva forma de simular los partidos. Empecemos con los entrenamientos. FIFA 21 implementa un nuevo modificador del rendimiento en los jugadores llamado soltura. Este indicador refleja en un número del 0 al 100 el nivel de preparación que tiene cada jugador antes de un partido. Lo ideal es que se encuentre en un valor superior a 50, para que así pueda recibir bonificaciones en atributos como posición, definición, control de balón o potencia de tiro. Para conseguir soltura, los jugadores deben participar en sesiones de entrenamiento o jugar partidos. Las cosas no son tan sencillas como simplemente hacer que entrenen un montón para que su nivel de soltura esté al máximo. Si hicieras esto, verías que la forma física disminuirá y es que el cuerpo necesita descanso para rendir de forma apropiada. Por esto, tendrás que encontrar un equilibrio entre entrenamientos y descanso, que permita que los elementos de tu plantilla estén a tope. Lo anterior podrás hacerlo con la calendarización de los entrenamientos de FIFA 21. Todos los días que tu equipo no tenga un partido agendado, podrás elegir qué quieres que haga, ya sea entrenar, recuperarse o reposar. Encontrar un balance en tu calendario es muy importante, ya que vas a querer que tu equipo esté preparado, pero no muy cansado. También deberías procurar entrenar a los jugadores que necesiten mejorar en ciertos atributos. Esto nos lleva a que FIFA 21 nos permite cambiar la posición de los jugadores de nuestro equipo. Pongamos un ejemplo. Si notas que tienes un joven talento como lateral, que sabe presionar y mandar grandes pases, podrás tomarlo y transformarlo en un mediocampista. Esto se logra con el plan de desarrollo de jugadores, el cual entrega varias posibilidades. La primera es elegir cuáles son los atributos que quieres que mejore cada futbolista, para que así toda su experiencia sea destinado a ellos. Cabe mencionar que este sistema tiene influencia en todo tipo de jugador, no solo en tus jóvenes promesa. De hecho, puedes hacer que cualquiera cambie de posición, aunque será un poco más complicado y los resultados mucho menos favorecedores. Asimismo, puedes diseñar planes para que futbolistas que se acercan al ocaso de su carrera te sean útiles por más años. Esto al elegir un plan que haga que se reduzcan las habilidades que menos necesitan. Otra novedad es que FIFA 21 te permite simular los partidos y presenciar las acciones en una vista como de tablero de estrategia, similar a lo que ya hemos visto por años en Football Manager. Ahí podrás hacer cambios o modificar la estrategia de tu equipo para ganar. Lo mejor es que en cualquier momento tendrás la oportunidad de tomar control del partido, para encargarte por si la simulación no está de tu lado. Este par de cambios nos dejan sensaciones muy buenas del modo carrera de FIFA 21. Agregan mayor importancia a los entrenamientos y los convierten en un punto importante de tu carrera como técnico, al hacerlos un elemento crucial para el bienestar de tu equipo. Por su parte, la flexibilidad que el juego otorga al momento de entrenar futbolistas jóvenes tiene un impacto positivo en la manera en la que verás a las futuras joyas de tu equipo. Te hará sentir como que tienes verdadera influencia en la manera en la que se desarrollan y que es gracias a ti que triunfa. Por su parte, las nuevas simulaciones son entretenidas y te pueden ahorrar muchísimo tiempo. Ya te puedes olvidar de perder en esos partidos que parecen ser sencillos pero que al final la simulación no te ayuda. Eso sí, lo anterior no significaría nada si FIFA 21 no se jugara bien. Por suerte se hicieron cambios a la física y a la forma de mover a los futbolistas que entregan una experiencia mucho más sólida que la que vimos el año pasado en FIFA 20. Se trata de cambios que nos dejaron satisfechos y emocionados por lo que ofrecerá el modo carrera de FIFA 21. Sí, tal vez no sea la enorme revolución que muchos esperaban, y es que sigue siendo la misma base que años anteriores. No obstante, las novedades nos entregarán el que podría ser el mejor modo carrera de FIFA en muchos años. Ojalá que la comunidad sienta lo mismo.